Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer unos deliciosos huevos ahogados. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo 12 huevos, 2 chiles guajillos, 4 dientes de ajo, media cebolla blanca, un chile dulce, este es local, se da en la península de Yucatán, si no lo encuentran en otro estado o en otros países pueden utilizar pimiento morrón verde. Una ramita, vean una varita de epazote, aquí tengo 10 jitomates guajillos, vamos a usar sal al gusto y aceite como una cucharadita nada más para sofreír. Le cortamos esta partecita al chile y lo vamos a poner con agua para que se hidraten, no importa que tenga la semilla porque lo vamos a licuar todo después. Después vamos a poner a asar los tomates, esto anda los jitomates, eso lo único que vamos a hacer es quitarles este pedacito donde sale el tallito y todos se van a poner a asar junto, así con toda la semilla, o sea todos. Entonces le quitamos esto y todos los cortamos de la misma manera y nos vamos a dar el comadre. La cebolla vamos a cortarle un pedazo para sofreír, esto lo vamos a cortar en cubitos y este lo cortamos así en trozos no tan grandes para que se pueda licuar bien y lo vamos a asar también. Este lo vamos a cortar así en cubitos y lo vamos a dejar aparte porque esto va a ser para sofreír. El chile dulce lo cortamos, le quitamos la semilla, lo hacen así en rajas igual porque se va a asar y después lo vamos a licuar, todo se va a asar. Los chiles guajillo lo ponemos con un poco de agua, apenas vemos que ya está hirviendo, lo apagamos y ya dejamos que se le quite el exceso de calor para licuarlo. Mientras estamos, se asan, estamos asando los jitomates y después vamos a poner a asar la cebolla y el chile dulce, también se están asando los ajos, los cuatro ajos. Ya saqué casi todos los jitomates, vamos a esperar que estén bien asaditos igual el chile dulce y la cebolla, estos ya los vamos sacando y en un momento más vamos a empezar a licuar. Vamos a licuar la primera parte porque no entra todo, vamos a poner los jitomates, porque ya ven que tiene su límite esto, si no se reboza, ponemos la cebolla, mientras se termina de asar la otra parte. Y aquí debajo de los jitomates tengo los dientes de ajo asado, aquí está, también lo vamos a agregar. Le ponemos un poco de esta agua y vamos a licuar. Ahora lo colamos, esta es la primera parte que se licuó, la vamos a colar. Ahora si no quieren colarlo, entonces cuando pongan el chile con agua, le quitan las semillas y ya hay gente que les gusta ponerlo con todo, sin colarlo. Ya se licuó la otra parte y vamos a terminar de colar. Le ponemos un chorrito de aceite, pueden utilizar aceite de oliva, es como una cucharada este, aceite de manteca de cerdo, vegetal, con lo que ustedes tengan en casa o les guste. Ya que se calienta el aceite, le ponemos los cebollos. Lo freímos durante un minuto y le agregamos la rama entera para que sea más fácil sacarlo cuando ya esté nuestro caldito de jitomate. Este es opcional, el chile habanero, si les gusta, también lo sofríen. Y ya vamos a agregar nuestro caldito, porque recuerden que el chile guajillo no pica, no más le da ese sabor rico. Ahora agregamos el licuado y le vamos a poner un poco de agua para que quede así más caldoso porque esto está espeso. Le ponen agua, ahí sí, ya del tanto que ustedes quieran, de lo como lo quieran, así más espesito, más aguado, como a ustedes les guste. Y ahorita le vamos a poner sal. Le ponemos sal al gusto y prueba. Primero partimos los huevos en otro recipiente para ver que no estén malos. Miren, ya vimos que está bien y vamos a agregarlo. Ahora vamos agregando los huevos. Bajamos la llama a la mitad. Parto otro huevo. Y así voy a ir agregando todos los huevos. Hasta que se cuezan. Ahorita lo voy, cuando termine ponerle todos los huevos, lo tapamos. Agregamos el último. Tapamos y bajamos un poco más la llama. Y así vamos moviendo con mucho cuidado. No metan la cuchara, nada más le hacen así. Y apenas veamos que ya se cuece el huevo, lo apagamos. Miren amigas y amigos, ya pasaron 15 minutos. Ya está listo, vean. Ya lo mueven con cuidado. Ya está listo. Vamos a apagarlo y a emplatar. Vean esta delicia. Y pueden acompañarla con arroz blanco. Este tiene verduras. En el canal tengo muchísimos tipos de arroz. Con repollo entomatado, en verde, en hawaiano, con coco. En fin, ustedes entran al canal y ahí ponen el arroz del que quieran. Y también espagueti. Es una delicia, un plato económico delicioso. Si no usan tomate guajillo, también pueden utilizar el tomate de bola. Bueno, vamos a cortar un pedazo para probarlo. Porque huele, ay, de verdad, riquísimo. Probamos. Mmm. Es un gusto haberles presentado este tutorial que está delicioso. De verdad, no se van a arrepentir cuando lo hagan y les va a encantar. Muchas gracias por sus comentarios, por darle me gusta a los videos, por acompañarnos en los en vivos. Gracias por subir su foto al grupo del Facebook Roxilú Mi Receta. Las fotos de los platillos que hacen, de los tutoriales. Y también gracias por seguir mi página de YouTube Roxilú Mi Receta. Me encanta leer todos sus mensajes, con tanto cariño, que nos los envían bendiciones para nosotros. Ustedes son ampliamente correspondidos y también les envío bendiciones. Que pasen un excelente mañana, tarde y noche. Les envío un fuerte abrazo, muchos besos. Y recuerden que aquí en el canal tenemos recetas, tutoriales de panes dulces tradicionales, comidas de caldos, de res, de pollo. Tenemos pocchú, pan de cazón, puchero, pibipollos, tamales torteados, tamales colados. Tenemos también una variedad de budín, de budines, también de flanes, gelatinas, agar, agar. En fin, lo que ustedes quieran, pónganlo en la lupita. Le ponen por ejemplo copas nevadas Roxilú, que son deliciosos ese postre. Torrejas y ahí les va a aparecer. Entonces, muchas gracias. No se olviden de, si les gusta, dar manita arriba y compartir los videos en sus redes sociales para que continuemos creciendo y lleguemos a los 100 mil. Y vean, ese es otro color de la playera con el logotipo. Nuestro proyecto es hacer una tienda aquí en el canal para que entren con el link, pero más adelante. Muchas gracias.